Que esos vatos terminen en un top 5 loco, chacho yo estoy más que contento Del 18 al 23 de agosto, Elios muchísimas gracias loco, si estás en lo correcto muchísimas gracias Espérate, espérate, dame ver esto Uy, mira, mira, mira como llegaste, ay mira como llegaste, Q papá Fury Gaming, tú crees que te la iban a hacer fácil, eh Crees que te la iban a hacer fácil No, 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 como que el último, quedan dos del otro lado también Maradona, tienes que tirarte al piso, eso no va a funcionar, ahí está, los humanos de lejos Está bien lejos, creo que no va a poder darle el apoyo Y perdieron a Maradona, pero los muchachos de Fury tienen muchos elementos No van a aprovechar al 100% todo porque Maradona todavía tiene cover Así que eso no la está pasando, a pesar de que tenían la oportunidad, no la están pasando bien Qué difícil, esta es la pelea del Pixel y hay que levantarlo rápido a Nitsu, eh Ya, no, 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 no Salió a confirmar el mono, por favor, póngale una correa a ese mono Ahí está, se encarga de Maradona Y es que si cae alguien más de Steam que eso va a venir Honored Soul que estaba a la retaguardia Y por qué no pensar en Incluent Range, va al hotel y se comió el viaje Y va a poder... ¿Qué hace Furious Gaming con nombres de fútbol? Ah, el Ian Keir estuvo por el chat y nos explicó... Bueno, no lo explicó, pero nos dijo que sí son... Se pusieron esos nombres, pero no... No nos dijo el por qué ¿Cómo es que Senap está jugando para AT7? Nunca me lo esperé Mitic, pero ¿dónde has estado, guach? Chat y Snipes los dejó que es hora de hacer cositas Chat y Snipes, dale, Misael, mete mano, manito Dale duro al nombre de Snipes Mandrake es un equipo que está mostrando esta temporada, loco Está mostrando esta temporada que los cambios que han hecho Están más que enfocados Le están dando peleas a equipos grandes de Brasil Así que hay que hacerlo con mucha inteligencia Están tratando de parecer silvanos Y mientras que estamos viendo esta operación La cual parece ser que puede ser perfecta Y lo agarraron por la espalda Y Federal se llevó esa kill No, pero Federal tiene por lo menos el pin 7000, loco Porque siguió tirando Dale, te voy a mandar aquí Ahí está Lau llegando El equipo de InfluenRange está dentro de zona Así que va a ser una zona sobre Mingo Rosso Está bien dispuesto La gente de Mandrake Que no hizo all-in No rusheó con los cuatro Tal vez si rusheaba con cuatro Se quedaba encerrado En esa posición Javito, ahí te mandé, loco Miren, Javito anda ayudando a la Snipes Para lo de la cámara, mi gente Me está dando ideas Y ya aportó algo Javito, me habló más o menos De qué hacer, ¿no? Para conseguir la cámara Y muchísimas gracias, loco Así que si hay personas Que puedan aportar para lo de la cámara Se le agradecería Juega 7 Esta partida no, loco Jugaron las pasadas cuatro Esta última partida no jugaron No van a jugar O bueno, no jugaron Se fue Mandrake, creo No, queda José Ay, esto va a ser una zona de Esta zona yo creo que le va a cerrar Aquí a AT7 Perdón Esta zona le va a cerrar a AT7, creo Bueno, aguantada la Furious Gaming En las casas de Bullock Chaptain Ya que no está Bullock Bueno, vamos a aprovechar nosotros Fraguera, pareciéndole Killfit Este, eh Gran poder de fuego Que tiene Oxen, Latam, eh Si bien no ha tenido victorias Y no ha estado cerca Está pegando, eh Bruno al peso Que no lo confirmen Bruno sale confirmado Entonces, Easton Peleando contra El equipo de Smoke Mientras tanto La tropa de élite También muestra a sus armas Ese Fed es un oportunista Atención con los equipos Que están demorando Esta rotación Al menos que cierre por arriba Que todo puede llegar a suceder Ragnar Se quiere defender Ragnar O se va a alejar Ya vio mucho No, ya pasó ahí Se sigue trabando, eh Cuidado Ahí viene Frager Ay, Frager Que no caigan esta, por favor Se tira para atrás Frager Aunque solo escuchó Una metraleta Puede ser que vuelva Ay, se comienzan a meter Con todo Vamos a ver Que va a hacer La gente de Smoke Que lo tiene al 3 Que lo está tratando de pegar Pero no puede eliminar Lo que tiene Están tratando de hacer lo suyo Aguanta, que aguanta Que aguanta La gente de Smoke Que quiere ganarla Mira, mira Mientras Eliecin está tirando Tiro, loco El gato dando vuelta En el piso ¿Todos vieron eso, loco? Yo no quiero tener un gato Si es así, no Bro, quiero aportar 10 Soy de PR Solo tengo Paypal Me avisas Miren Te voy a poner el link Aquí en la En el chat Para los que quieran Donar en de esto No, no, no Es que Cuña No le fue mal En Tink eso No le fue mal En Paypal Le voy a poner el link Aquí abajo En el chat No el link Pero El email Había que hacer lugar No No sé cómo será Ahí La decisión No le fue mal Me gusta este nuevo roster De Tink eso Claro que sí Cuña juega bien Pero sí Artur Sin Ahora Tink eso No tiene ángulo Para la espalda de Artur Sin Porque Atómico Podría ya jugar Con el poder ofensivo De otro equipo La posición de Siena Texas Es una posición Para Ending Ahí lo opiné El mensaje de Piñado Ese es mi correo De Paypal Gran trabajo del Choco Honored Soul Encerrado Gasolinería Para los AT7 Que la defienden Con dos Muchísimas gracias, loco Si lo haces, Juan Carlos Se te agradecería muchísimo, loco En cualquier momento Vamos a tener un crasheo Estamos mucho más cerca Porque lo que voy a hacer Es que la voy a ordenar Y eso Y la voy a pagar Entonces ya Cuando el pago lo tenga Lo voy pagando ahí Bueno, miren lo que le estaba diciendo De Mandrake, loco Miren lo que le estaba diciendo De Mandrake Es que los jugadores que tienen Están haciendo el trabajo Este equipo va a sorprender mucho Ustedes saben lo que me duele Es que chicos Yo creo que Esta semana Este es el único día Que voy a poder reaccionar A la Master Porque va a ser de noche Y como les dije Voy a comenzar a trabajar De noche ya mañana Y es de 6 de la tarde A 6 de la mañana 11 al 13 de agosto Torneo principal Y del 18 al 20 Afterquartic Showdown Gracias loco por la info Hubo A7 versus YNF en bootcamp No hubo Sanhoc, loco Dejó un placer atrás En la retaguardia Gran trabajo Gran trabajo De la gente de Escanor Gran trabajo De Oxel Latam Escanor se escondió Pero ya viene Ojo Y se armó acá, eh Se armó el del madre, papá Litsu Versus Elian Kidd Palobi Payani es Fernan Si no me equivoco Poga es Potro Pude recoger A otros compañeros Coach M En el suelo Mientras que le pido Y ojo